Vos decís que lo que dijiste públicamente no lo dijiste con la intención de que pudieran ubicar a López y lo dañen. Al contrario, no lo dije públicamente. Nunca lo dije públicamente. Se lo dije a esta amiga mía, nos encontramos, lo escribimos y dije, lléváselo a tus amigos. Y ella tuvo una reunión con Aníbal Fernández y Alberto Fernández, cuando uno era ministro de Justicia y el otro era ministro de Gabinete. Al principio, estoy hablando de... al poquitos días de que... al mes de que lo raptaron a López. ¿Y no te parece que lo que vos dijiste pudo dar la ubicación de él? Sí, lo hubiéramos salvado. También podría haber sido al revés. ¿Qué? Que lo encuentren por lo que dijiste. Claro, por eso. Pero al encontrarlo...